Cruz Azul cayó con la cara al sol, esta vez no faltó actitud, esta vez no faltó calentura, Cruz Azul no tuvo puntería sobre todo en el primer tiempo y lo de Marchesin en la última jugada del partido es realmente espectacular, en donde Mar le duele al arquero en un remate de cabeza que va al rincón y por abajo, Marchesin se convierte en el héroe que aún perdiendo el equipo del América logra clasificar a las semifinales por el resultado de ida donde ganó tres goles por uno, nada le puede recriminar la afición a Cruz Azul, un Cruz Azul que se entregó y se mató en el terreno de juego, pero el mejor equipo del fútbol mexicano siguen siendo los panzas verdes de León, la feria de Nacho Ambriz terminó derrotando a los Xolos de Tijuana 2 por 1 y llegó a un categórico 5 goles por 2 que a final de cuentas lo mantienen como el número 1 en la liguilla y continúa ganando partidos 15 de los últimos 16, ha ganado el equipo de León gran favorito para ser el campeón, Tigres, Tigres, Tigres a Lotuka Ferretti, a final de cuentas empata un gol y André Pierre Guignac le saca las papas del fuego al equipo de Tigres cuando Pachuca, Pachuca con gol de Sagal, estaba ya ganando el partido, así que a esperar las semifinales a media semana, pero por lo pronto tal parece que nadie detiene a León, En el panorama internacional en la Liga Premier, Manchester City derrota y golea a Brighton a domicilio para coronarse por segundo año consecutivo en la Liga Premier, vaya Manchester City que llega a 98 puntos, Liverpool que derrota al Wolverhampton de Raúl Jiménez llega a 97 y es increíble que con 97 no sea campeón por vez primera en la Liga Premier, Raúl Jiménez se quedó en los mismos números de goles que Javier Hernández y los dos comparten el récord histórico, Andrés Guardado y Diego Laine se fueron ovacionados en la victoria del Betis de Sevilla sobre el Huesca en la despedida de casa en un fútbol español, donde el Barcelona pues ya tiene el título faltando tan solo una jornada y donde en el fútbol femenil la mexicana Palacio se ha coronado campeona de la Copa de la Reina cuando la Real Sociedad de San Sebastián derrotó al Atlético de Madrid donde juega Kenti Robles, Héctor Herrera y el Tecatito Corona mantienen con vida al Porto en la lucha por el título en contra del Benfica, el Tecatito Corona anota un golazo y ya veremos quien es campeón de Portugal en la última fecha por lo pronto y por la tarde Héctor Herrera a través de un comunicado en sus redes sociales ha informado que no va a jugar la Copa de Oro con México porque tiene que estar físicamente al 100 para el nuevo reto que se avecina en su carrera profesional y que seguramente será el Atlético de Madrid en el boxeo, gran pelea de mexicanos en Phoenix Arizona, Bershelet en 7 rounds derrota al bandido y retiene su corona cuando hay dos mexicanos en el cuadrilátero no cabe duda que hay gran espectáculo la nota trágica del fin de semana, la muerte por paro cardíaco fulminante de Silver King, luchador mexicano en Londres mientras que en el básquetbol de la NBA el equipo de los Golden State, el equipo de los Warriors está otra vez en la final de conferencia buscando llegar a la gran final de la NBA un saludo a todos, un saludo virtual a través del ángel metropolitano